Lysen, es un gusto saludarte, hablar contigo sobre este tema. Yo no tenía idea que este, o específicamente la muerte de Karen Carpenter, había sido uno de los primeros casos que llevaron a hablar masivamente sobre una enfermedad que era tabú en aquellos tiempos, la anorexia nerviosa. 32 años y 38 kilos. Tremendo lo que sucedía con esta artista. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Sí, así es. Es una enfermedad de repente silenciosa. ¿Cómo tenemos esta cultura de dieta, de hablar del peso, de la imagen? Puede pasar desapercibido que las chicas estén muy preocupadas, excesivamente preocupadas por el peso de la imagen corporal y caigan en este trastorno. Justo ahora que vuelven las clases, los chicos están volviendo de dos años de pandemia donde muchos se desajustaron con la alimentación. Hay que cuidar todo lo que hablamos y todo lo que les decimos porque todo influye para detonar un trastorno. Contábamos recién con Ben Rue que el ícono de la época de Karen Carpenter era la modelo Twiggy, que recibía su nombre justamente de Twiggy de Ramita porque era tan flaquita y tan delgadita. ¿Vos tenés hoy día o ves que haya referentes? ¿Y esos referentes para las chicas de esa edad son referentes que tienen un cuerpo sano, una alimentación saludable o son también delgadas en exceso? No, no tenemos un referente así icónico como en esa época y justamente imagínate la presión que ella cargaba de que su sobrenombre, su apodo, su nombre artístico hacía alusiones y ella tenía que conservar eso que le mantenía allá arriba, ¿verdad? No, no tenemos entre los jóvenes, yo creo, una imagen así muy marcada, pero tenemos muchísimas que apuntan a lo mismo en las redes sociales porque ese es nuestro principal problema ahora, la exposición sobre manera de... Los jóvenes están muchísimo tiempo en las redes sociales viendo ese mundo irreal y todos los cuerpos tienen el mismo estereotipo, ¿verdad? Que es muy delgada, se sigue en lo mismo, Denise, no, no, esto no cambió, al contrario, están plorando porque con los filtros ni siquiera la que es muy ahí, se corrige todo y sube la foto y se sigue vendiendo esto, ¿verdad? Y los chicos consumen, las chicas y los chicos, pues es una enfermedad que puede tocar a ambos. ¿Qué tal, licenciada? Bueno, sabemos que el hecho de preocuparse en demasía por la apariencia física puede ser una de las causas de este trastorno, pero también, ¿habría otros factores que lleven a una persona a estar permanentemente con el deseo de no querer comer para tener esa apariencia cada vez más ideal? Claro, depende mucho del origen, puede ser genético, puede ser psicológico, puede suceder dentro de la familia, mencionaban al comienzo la relación conflictiva de la madre con la artista y tiene mucho que ver porque la mamá es el reflejo de las mujeres cuando hablamos de casos de anorexia en mujeres, entonces el origen puede ser multifactorial, suele haber un patrón de familias rígidas, los jóvenes que caen en este trastorno son muy estrictos, muy buenos en el colegio, muy, digamos, muy meticulosos, de repente hay una presión familiar, como les decía, las dietas estrictas pueden detonar, yo tengo pacientes que llegaron al consultorio después de haber hecho alguna dieta que hizo la mamá y la hija se sumó y derivó en un trastorno porque van a la consulta y aprenden trucos y técnicas para seguir recortando calorías, entonces el origen es multifactorial. Claro, dicen, leíamos que Karen Carpenter en su momento la dieta de moda en su época se llamaba Steelman y era como mucha agua y mucha proteína, ¿hay dietas de moda todo el tiempo? Vi que en tus historias estuviste preguntando en estos días si te salían con una época en la que las chicas se cocían una malla en la lengua para evitar tragar sólidos, o sea, es una locura, pero sigue habiendo dietas de moda que van por épocas, digamos. Tan cual, siempre hay un villano de turno, siempre hay un alimento o un nutriente que es el villano del momento, con la dieta fotogénica que vos ves que aparece con ella, después vuelve a aparecer, ahora apareció con la keto el villano de turno que tenían los carbohidratos. Después de un tiempo estuvo el enfoque sobre los lácteos y el gluten, y no tanto por lo de intolerancia, sino que como una manera de restringirse para perder peso. Pero todo va a lo mismo, es una época, es una dieta de moda, que deja todas las secuelas y todos estos problemas, y viene otra nueva porque esa no funcionó y nos sigue dejando, aparte de trastornos de la conducta alimentaria, también deja obesidad, hace un desastre. Entonces es muy importante que estén atentos a los adolescentes, a lo que miran, a lo que opinan, a lo que dicen, porque este trastorno tiene la particularidad de que son capísimos y vivísimos para poder disimular lo que está sucediendo. ¡Gracias!